Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa... Bueno, tengo el gusto de estar con una mujer realmente excepcional, una mujer que ha hecho muchas cosas, muchas cosas por el resto y no sé qué tanto ha hecho por ella. Pepita de Ceballos está con nosotros y me encantaría que nos cuente pues un poco de lo que ha hecho en su vida. Hola Pepita, ¿cómo estás querida mía? ¡Qué gusto! ¡Viéndote feliz! ¡Dios mío! ¡Increíble! ¡Viéndote feliz, Mariela! ¡Ay, qué linda! ¿Qué es lo que yo he hecho? Ahí yo te respondo con otra pregunta, ¿qué es lo que ustedes me han permitido hacer? Claro, o sea... Ustedes, porque esta Fundación María Gracia nace, sí, por la enfermedad de mi hija, porque sabemos lo que es el dolor, sabemos que como padres un hijo se te está muriendo y teniendo recursos es muy duro, sin tener recursos debe ser mucho. Cuente cómo nace María Gracia. María Gracia nació perfectamente bien, una niña hermosa, divina, fuerte, y a los cuatro meses, un día, una fiebre chiquitita, 38, un poquito de vómito, lo quiso tomar su teta, a las 24 horas estaba en coma. Y los médicos me dijeron que... que era meningitis, le hicieron una punción. En ese momento, cuando tú eres muy joven, ¿cuánto años tenías que pita en esa época? Yo no me acuerdo, pero ella hace 28 años fue. Entonces, una punción, tú no sabes qué es eso. Te dicen que le van a hacer una punción en la columna y le sacaron pus. Entonces, te quedas, o sea, no sabes qué está pasando. Me dijeron, María Gracia tiene meningitis, pero nunca ha sido tomada más a tiempo. A las 24 horas, María Gracia estaba en coma. Y tú no entiendes qué es lo que está pasando, pero los médicos te dicen que va a morir en los próximos minutos, que está muy grave. Y eso te duele la vida. Te duele la vida. El rato que me pasan los aretes de mi hija de terapia intensiva, me los sacan y me dicen, ya, no hay nada que hacer. Mi suegra se volvió loca, dijo, ya me mojó en avión, ambulancia. Y yo pedí en la clínica que en aquel tiempo había un auditorio, que había un Cristo atrás de unas cortinas. Tú abrías las cortinas y se transformaba en la capilla. Cerraba las cortinas y era un auditorio. Yo pedí que me abrieran el auditorio. Y fui y me arrodillé, porque ya los médicos me decían que ya no había nada que hacer y tú no entiendes, porque no eres consciente, dices, ¿cómo puedo estar viva si el dolor es tan fuerte? O sea, te duele tanto, pero tanto, tanto, que no entiendes. O sea, en ese momento pasan muchas cosas por tu cabeza y dices, ¿cómo puedo vivir a pesar del dolor que tengo? Yo fui y me arrodillé mirando el crucifijo y dije, Dios mío, si tú la quieres tener a María Gracia como ángel en el cielo, te la doy. Eso es lo más fuerte que puedes hacer como madre. El acto más... No, no, no. Sí, o sea, es algo que solamente aquellos que hemos vivido podemos decir. Pero es desgarrador. Sí, es desgarrador, pero al mismo tiempo es como cuando tú te desprendes de algo y dices, te la doy. Pero porque es tuya, o sea, entiendes montones de cosas que están escritos en los libros de religión y todo, pero que en ese momento tú las ves claramente. Y oí la respuesta. Entonces, porque yo le dije, Dios mío, si tú la quieres tener a María Gracia como ángel en el cielo, te la doy. Pero le dije, pero permíteme ser egoísta y decirte que yo también la quiero y la voy a aceptar como tú me la dejes. Yo ya sabía que tenía el cerebro. Los médicos, para que yo entendiera, me decían, tiene el cerebro licuado. No es una expresión médica. Pero ellos usaban esa para que yo entendiera que su cerebro estaba dañado. En mira, y tenía a María Gracia 24, ya tenía 48 horas en la clínica. Entonces, yo dije, como tú me la dejes. Y yo hablé con Dios como estoy hablando contigo. ¿Es que sí se habla con Dios? porque yo lo escuchaba. Sí, es impresionante. Entonces, él me respondía y me dijo, sí, que me la iba a dejar. Y bueno, María Gracia vino con una misión. Entonces, yo regresé otra vez donde estaba la familia. Mi señora pidiendo el avión de ambulancia, pero era otra persona porque yo me sentía como un, cuando has tenido este contacto, este contacto con Dios, te quedas como en una situación, en un estado como de éxtasis, en el cual tu cuerpo es diferente. O sea, es como un robot. Tú sientes cada movimiento porque estás y no estás. es algo muy sui generis. Y yo decía, tranquilo, que María Gracia no va a morir el día que Dios me acaba de decir que va a vivir. Y los médicos decían, no, ya se va. y yo recuerdo que cayó en coma, en coma profundo y yo subía a la terapia intensiva y le hablaba a mí y le cantaba y yo le decía, en el lugar que estés me escuchas. Yo sé que me escuchas, mi hijita. Y le cantaba, los médicos lloraban. Y me decían, pero no hay nada que hacer. Y yo decía, no, sí hay, ella me está escuchando. Yo era necia. Entonces, y efectivamente, cuando María Gracia, me acuerdo que un jueves santo me dicen los médicos, María Gracia tiene una gastronomía de 60, si llega a 50, murió. 120 es lo normal. La conectamos a un respirador nuevamente con el peligro de que se quede por el resto de la vida conectada a un respirador o la dejamos. ¿Qué hacemos? Qué discusión tan difícil, por Dios. Por favor. Este, y estaba, mira, yo, ¿y quién tomaba las decisiones? Yo, yo, sí. ¿Simon David no? Los dos, los dos. Juntos, nosotros somos un bloque, mi esposo y yo somos una sola persona. Entonces, decíamos, estaba tanta gente, nosotros vivimos tanta solidaridad en la clínica. Estábamos los dos apartados y la gente respetaba nuestra unión, comunión entre él y yo. Entonces, yo le digo, Simon David, si Dios quiere y que María Gracia viva no necesita de máquinas. María Gracia viva. Este, y si no muere mañana con él, en Viernes Santo, ella va a resucitar junto con él, mi amigo. Entonces, este, no, no queremos que la ponga en el recreo de la suerte. Yo lloraba muchísimo en la habitación, en la puerta de mi hija. Yo lloraba porque ya los médicos me dijeron que ya no había, que ya María Gracia no había nada que hacer, que ya estaba muerta, estaba fría, todo. Y llega una señora y me dice, no, yo le pedía a una doctora que venga a succionar la flema y me dice, después llega la doctora, este, feliz, y le digo, ¿y por qué no venía? No, dice, es que una señora estaba dándole un taxi. Le digo, ¿y dónde está? No, dice, ya la mandamos a la maternidad y el niño se queda aquí. Le digo, no, 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 dígale que se quede y que nosotros pagamos. Se quedó. Al ratito viene la señora, una señora de humilde entre los humildes. Y viene y me dice, otra señora, me dice, señorita, esto es la persona que va a pagar en la clínica de mi hermana. Le digo, sí, este, me dice, le quiero decir que su hija no se va a morir. Su hija no se va a morir y me agarra la mano y me pone un papel en la mano. Entonces, me dice, no se va a morir y yo mañana voy a hacer la procesión de Cristo al consuelo por ella y va a ver que resucita. Yo sé que su hija está casi muerta, pero va a ver que resucita. Yo abracé a esta mujer, él lloraba porque yo no se estaba en dinero ni nada. Yo lo que necesitaba era eso. Eso que ella, porque todos, todos los médicos, enfermeros, todos me decían, se muere. Ese mensaje divino. Una cosa impresionante. Lo que necesita. Lo que necesitaba. Yo la abracé y efectivamente, transcurrió viernes, sábado, a la una de la mañana, amanecer, domingo, yo le estaba poniendo leche en una sonda a mi hija. Y estaba con la lengua afuera, con el tubo, ¿no? Y la partida, todo, los labios y todo. Cuando de repente, metió la lengua. y yo le digo, Simón David, metió la lengua. Qué linda. abrió los ojos. Y yo me quedé. No, no puede ser. Me dice, abrió los ojos. Y de esas cosas que te levantas con miedo, de que no sea verdad. Y la veo, y María Gracia abría los ojos y lo cerraba. Ahí llamamos al Bernardo Lama, que Bernardo, yo le decía, si María Gracia vive, tú vas a ser el padrino, porque ella va a vivir. Tú vas a ser el padrino del próximo sacramento que ella tenga. Entonces le digo, Bernardo, tu hija está volviendo del coma. Bernardo es achilado. Estuvo a los diez minutos, Bernardo, en la clínica con los ojos redondos. La quedó mirando. Dijo, eso es todo lo que alcanzó a decir. Y dijo, este, tráiganme todo, adrenalina y todo, porque ya habían, ellos decidieron no tomar medidas heroicas con María Gracia. Entonces, todo para resucitarla. Entonces, agarraron la, desentubaron todo. María Gracia como el pavo, tranquila. Tranquilísima, aún se regresó. Lucho Sarracín, que era médico de cabecera, todos los médicos habían ido a la playa y habían dejado a, porque era la Semana Santa, habían dejado a Bernardo Lama y a Pepe Montesinos para que certificaran la defunción de ella. Cuando llegó Lucho Sarracín, agarra la mano de María Gracia y dice, esto es un milagro. Esto es un milagro. Pero no hay que dejar de reconocer que los padres de María Gracia tenían los recursos necesarios para cuando nosotros pedíamos algo, ponerlo inmediatamente. Porque a veces los niños se mueren de gripe. Se cogió la mano de María Gracia y hizo una oración hermosa, Dios agradeciendo la vida de María Gracia. Y me dijo, repita, si alguien le dice que esto era de esperar, le está mintiendo. Todos sabíamos que María Gracia solo moría. Esperábamos llegar el lunes y María Gracia estaba muerta. ¿Y qué te dio María Gracia esos 28 años, Capita? Que estuvo contigo. Porque nadie supo cuando María Gracia murió. Y justo estamos hablando de lo difícil que es cuando tú pasas por un momento duro como una muerte, hacerlo público o de manera personal. No se puede. Es muy complicado. Es muy complicado. No, es un momento demasiado. Es un momento muy complicado. Sí, lo hemos hablado. ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? Porque nadie supo cuando María Gracia murió. Sin embargo, todos sabíamos de María Gracia mientras ella vivió. Sí. Todos. Y todos vivíamos este María Gracia a través tuyo. Pero sabíamos que había una motivación y un motor muy, pero muy importante para ti. Bueno, María Gracia llega a cambiar mi vida. Yo digo que... Tú ya eres maravillosa, ¿no? Digamos que era una persona normal. Solidaria siempre porque mi madre no me inculcó la solidaridad. ¿Tu mamá era muy solidaria? Totalmente. ¿Así? Totalmente. Pero en esa época no había redes sociales, no había farándulas. No, pero en cambio había la hacienda, habían los empleados de la hacienda, la gente que se enfermaba. Se hacía otro tipo de solidaridad. Y entonces mi mamá siempre estaba repartiendo comida, juguetes, ropa y todo lo que se podía. Me decía... Porque tú eres la reina del Twitter y la solidaridad, ¿no? Pero es que ya estoy mentalizada. Claro, claro. Además que me hace sentir tan llena. Siempre estás atrás de una causa. Sí, me encanta porque yo digo uno tiene que actuar con la gente como uno quisiera que actúaran con uno en las mismas circunstancias. Así es. Porque dices haz con los demás lo que te gusta. Así es. Pero normalmente decimos no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. Pero es una posición medio... No, pero la una es media cómoda. Claro. Yo mientras no te haga a ti daño, yo aquí estoy bien. Claro, claro. Sí, pero otra cosa es decir yo voy a hacer contigo. Entonces tú tomas la iniciativa. Amor, lo que pasa es que hay que saber hacer. Las cosas no solo es... Como dice por ahí la canción mexicana no solo hay que llegar primero sino hay que saber llegar. Y creo que tú supiste llegar creando pues una institución seria como María Gracia a través de la cual muchas personas hemos podido pues de alguna manera digamos ser parte, ¿no? Son parte. Ser parte de alguna manera pues porque obviamente eres una imagen de una institución seria que hace cosas muy lindas. Gracias a Dios. Esa cosa es muy linda y te ha ayudado mucho. Sí, María Gracia me dejó a mí una... Un legado, ¿no? Sí, un legado y mientras ella vivía yo pasaba por el cuarto de mi hija María Gracia y la veía en su cama. Era una muñeca bellísima con unos ojos enormes así pero que no podían ver. ¿Se parecía tu suegra? ¿Se parecía tu suegra? ¿Se parecía? Tiene una mezcla entre Simón David y yo pero mejorada. Entonces, una belleza. Entonces yo la veía María Gracia y no me permitía desolvidar ni un solo día que el dolor existe y que yo no quería que otras personas pasen lo que yo pibí y sin dinero. O sea, tal vez medio complicado entender. No, no, no. Está claro. Está clarísimo. O sea, es por eso que yo siempre voy atrás del que tiene necesidad porque yo sé lo que es vivir. Yo sé lo que es el dolor. Yo sé lo que es la impotencia. Y me imagino que sin dinero debe de ser. Bueno, sin dinero y sin una decisión a tiempo. Sí. Y sin una decisión a tiempo. Sí. Pero, porque tú estuviste ahí como decimos de maravilla con plata y persona. Sí. O sea, sí me explico. Porque no se puede estar solamente con plata. Sí. No, no, no. También que tenés que darte tú en estas causas. es tan importante, Mariela. Sí, sí, sí. Es tan importante. Sí, sí, sí. Y es la primera vez que me lo tocan. Sí, claro. En 28 años. Sí. Mira, es tan importante que a veces la gente piensa, bueno, yo tengo una cuenta corriente de 100 millones de dólares. Bueno, yo puedo ser engreído, puedo mirar a la gente así por encima, puedo hacer tal cosa, tal cosa. Mentira. El dinero no te sirve de nada. El dinero solamente compra lo barato. Pero en realidad, el dinero no sirve. En determinado momento, por ejemplo, alguien tiene que amputarle un brazo, te lo amputan el brazo, no importa si tienes 100 millones de dólares o no los tienes, te lo van a amputar. O sea, pero la gente se siente muy segura a través de una cara, o sea, de belleza física, a veces de dinero y de salud, pero las cosas cambian muy rápidamente. Cambian realmente. Entonces, yo admiro mucho a la gente que tiene todo esto y a pesar de eso no ha dejado su humildad, su humanidad y todo eso. María Gracia me dejó muchísimas lecciones, mucho aprendizaje. Durante estos 28 años yo he aprendido tanto, pero tanto, tanto. Una de las cosas que aprendí que me encanta es al no juzgar. Me encanta, o sea, se dice que cuando se señala una persona los otros tres dedos están para atrás señalándote a ti. Así que es peor, te estás a liar de ti porque no debes jugar a nadie. Yo siempre digo, que si esté libre de pecado, como dijo Jesucristo. me parece tan peyorativa. Para que haya alguna chica en esa circunstancia tiene que haber un grillo. Así es. Ya que está interesado en la grilla. Me parece tan, tan, tan preyorativa. Además, además te quiero decir una situación. Así es. Tú sabes, yo estoy en todos los medios de comunicación y todo, y esas chicas con sus cuerpos desnudos, todas exóticas, todas sexys y todas las cosas, en muchos casos, porque a la que más se mira es a la gente de la televisión. En todas las familias nuestras siempre ha habido alguien que fue la amante de alguien o qué sé yo. O sea, nadie se sirve. Nadie se libra de aquí. Nadie está limpio. Y el que está limpio le han mentido. Desconoce el pasado de su familia. Sí. Sí. Es que rasca un poquito y vas a ver qué encuentras la amante de culado. Aunque sea de un rey, pero con la madre. Sí. Júzga tan rey. Y no, porque haya sido rey no quiere decir que no haya sido amante. No. Pero para nada. Entonces, sí, nadie se salva. Nadie. Nadie. Además, tenemos hijos, tenemos hermanas, vamos a tener nietas. Tú no sabes el camino de la vida. Entonces, esto de juzgar no me gusta. Y yo a estas niñas, estas chicas que las amo, montones de casos, yo sé lo que hacen a veces para vivir. Y ellas, ¿sabes cuántas veces me han ayudado a salvar una vida? No, muchísimas. ¡Montones! Montones. Entonces, yo les defiendo. Mira, yo soy su abogado. Yo lo sé. Sí, linda. Me molesta. Tú has descubierto las diferentes necesidades del ser humano a través de tu hija, peregracia. O sea, que tú sabes que a veces las necesidades no son siempre de salud. No. Que hay otras necesidades que tal vez a veces pesan mucho más. Así es. Así es. Mucho más. Entonces, tú has sabido ver el alma. El alma de las personas. Como el principito. Solo se ve bien con el corazón. Sí. Y cuando tú miras con el corazón deja de juzgar. Lo esencial. La fulana. Lo esencial es invisible los ojos. Claro. Ahora que sí te digo que si alguien viniera y me saca a mi esposo y me lo tiende, le saco los ojos posiblemente. Sí. Pero no le diría grilla. No. No, pero sí le sacan los ojos. Es que, ¿sabes qué? Pepita, es la muerte. Pero es que me parece que nadie tiene derecho para decir así. O sea, porque... Pero, pero si nadie se te va a cruzar, Pepita. Primero, porque tú andas con María José con Simón David por todos lados. Sí. O sea, tú no lo aflojas, Simón David. Él no me afloja a mí tampoco. No, no, no. No se afloja. No se afloja. Es importante. Sí. Que están pegados con chiqui. No, no, con la brujita. Sí. Y sabes una cosa, eso ha sido tan importante, Mariela, porque si no fuera mi esposo como es, yo no podría estar haciendo lo que hago. ¿Sabes cuánto tiempo de su vida me ha cedido para los demás? Imagínate. ¿Cuánto tiempo? Porque yo corro a la hora que sea. Yo no sé. Yo no tengo ni fecha ni horario. Ahora, cuando pasan estas cosas difíciles en las familias, sobre todo en matrimonios, como lo que te pasó con María Gracia, por lo que pasa muchas veces, muchas veces, Pepita, y tú lo sabes, que se separan. Han vivido casos de eso. Se rompen, no, ¿sabes qué? Se comienzan a echar las culpas. El dolor une o se para. Une o se para. Sí. Exactamente. Sí. Y cuando se es generoso, siempre une. Sí. Sí, en nuestro caso nos unió muchísimo más. Muchísimo. Y de hecho, que hay mucha gente que cuando tiene hijos especiales o pasa alguna cosa, por alguna razón se enteraron de la existencia de nosotros y nos van a ver, nos van a visitar para ver qué hacen. y tenemos mucha suerte porque hemos logrado unir muchas familias que tal vez no tienen una ayuda, una óptica diferente de lo que están viviendo. Entonces, se hubieran separado. Ahora recién, o sea, viví un caso de un niñito que tenía una enfermedad muy seria que lo mandamos afuera con la ayuda del gobierno. Entonces, el esposo estaba como resentido con la esposa durante como un año porque la esposa solamente podía pensar en el niño. Pero es que esa señora no dormía. Tenía cada hora que tenía que inyectar a la criatura y hacer de todo. Y entonces, no podía cumplir con todas las funciones que el esposo hubiera querido. Y yo se lo hice entender al rato que se lo hice entender el teoraba. Y yo decía, yo nunca pensé en eso. Digo, ¿usted cree que ella porque no quiere? Ella en este momento está siendo mamá. Y como mamá tiene que estar al lado de su hijo, no la deja respirar el bebé. Se le viene a la cabeza, pero yo no te veo que tú hayas dejado tu función de mujer con Simón David porque Simón David no solamente se lo ve contigo cariñoso sino embelesado. O sea, tú estabas en la onda, ¿me explico? Digamos, digamos, mira, yo creo que... Se entraba, Pepe. No. Tú me estás diciendo cosas que nadie me ha dicho. Cumplidora, cumplidora la mujer. Cumplidora. Digamos que tú tienes, si tú vives una situación como la que yo he vivido. Sí. Lucho Sarracín me dijo una cosa muy importante. Me dijo, Pepita, porque yo ofrecí a Dios cuando mi hija María Gracia estaba mal, yo dije, bueno, ya nunca más me voy a poner ni las carteras, ni los zapatos, ni las joyas que yo usaba. Voy a ser muy sencilla. Lucho Sarracín me dijo, ¿Perdón? Usted está loca. Usted está loca, totalmente loca, me dijo. Si usted va a ir a pedir y va a parecer por Dios cero, la gente va a creer que usted necesita para comer. Entonces, ¿Niérgico? Sí. Entonces, usted tiene que seguir siendo la misma. Y el consejo que le oye es que esté en el centro de todo. O sea, que su presencia no ofenda a nadie que se sientan bien con usted, los que están abajo y los que están arriba. Y definitivamente, creo que estoy en el centro. O sea, nadie se siente mal conmigo. O sea, yo puedo ir a cualquier parte donde hay todo el dinero del mundo y estoy bien y puedo ir a la casa más humilde y tampoco se sienten mal conmigo. Entonces, eso para mí ha sido importante. ¿Pero qué hubo consejo? Sí. No, no. Lucho Saracén es un sabio. Y en mi casa me dijo lo mismo. Entonces, no permita que su hogar se destruya por este dolor. Que sus otras hijas sigan viviendo como han vivido hasta ahora. Porque si usted solamente se dedica a María Gracia y a sufrir, entonces destruirá su matrimonio, su esposo, a sus hijas y todo. Todo tiene que continuar como es ahora. Ha sido siempre. Y todos ocupar su lugar. Y todos ocupar su lugar. Y efectivamente, mira que la enfermedad de mi hija, a mis otras hijas, ellas entendían que su hermana estaba enferma, les dolía, pero nunca fue una tragedia en la casa. Nunca. Jamás fue una tragedia. Yo llevaba la procesión por dentro. Yo la verdad no podía entender cómo yo te veía siempre con todo ese entusiasmo cuando me decían bueno, es que a Pepita le pasó esto. Yo llegué a decir ¿será? Porque la veo también a Pepita siempre. Sí. Era como un mito, ¿no? Como María Gracia era como etérea, como que existía y no existía porque esta mujer estaba tan bien. Sí. Y yo creo que como tú dices, las procesiones deben ir por dentro. Totalmente, totalmente María. La gente no tiene por qué estar en esta... No, 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 pero una amiga que tengo dice que ella y yo somos las mujeres mayoronas del Ecuador porque hay ciertas cosas que tú me tocas. Lo que pasa es que es muy difícil contigo uno deprimirse porque tú estás siempre levantando el ánimo, ¿no? Entonces, pero tú me tocas, o sea, yo lloro muy rápidamente. Entonces, tengo la sensibilidad como flor de piel y yo creo que eso tiene que ver con el... porque yo conozco el dolor. Entonces, cuando tú me dices que te pasa algo, yo enseguida estoy en tus zapatos y digo, Dios mío, y me pongo a llorar y dice, pero ¿por qué lloras? Pero si eso le pasó a Mariela. Sí, pero es también a mí, o sea, yo tengo que solucionarla, ayudarla porque algo, algo cambió en mí, algo cambió en mí, o sea, yo soy, la empatía es una de mis virtudes, es una virtud y también es un problema porque yo me las sufro todas. ¿Has llorado por mí? ¿Has llorado por mí últimamente? Pensé muchísimo y tú lo sabes. yo lo sé. Estuve muy, muy, no llegué a llorar pero pensé muchísimo. llorás muchísimo. Pero bueno, pero Mariela... acerca de ti lo que tú supones. Sí, yo lo sé, mi amor, sí, yo lo sé, pero es bonito, es bonito cuando a través de cosas que pasan en la vida podemos aprender y uno no se amarga y no se entristece sino que tienes una enseñanza a través de todo lo malo, entre comillas, porque dicen que... todo aprendizaje. Dicen, bueno, la Biblia dice que para un hijo de Dios todo lo que le pasa le conviene y está bien. Qué difícil en comprender eso, qué difícil de comprender eso. Sí, de comprender eso. Y la Biblia también habla de agradecer todo lo malo que te pasa. ¿Tú puedes entender esa parte? Sí, sí, sí. ¿Tú puedes entender eso? Y yo digo, Dios mío, increíble. Bueno, yo, un día vamos a conversar más sobre eso. Yo tengo un panorama, una visión un poco diferente de las cosas. Yo creo que son aprendizajes definitivamente. Que unos nos tocan más fuerte y otros menos, pero que todos lo tenemos. Entonces, que la conciencia, porque todos tenemos una conciencia, tal vez esa conciencia, el nivel de conciencia en todos no es lo mismo, porque, claro, sí. O sea, ahí hay muchas interrogantes. Pero lo que yo sí sé es que a través de ese dolor tuyo, tú has hecho esto y has salvado cuánto viste. Bueno, cuando tenía 19 mil perdí la cuenta, porque lo que pasa es que sí, 19 mil carpetas hay ahí, pero lo que pasa es que ahí no están las carpetas de todas estas personas que nos unimos en las redes sociales, de los que tienen incendios, de los que vamos a situaciones que se cayó el avión en Maraví, ¿te acuerdas? Y que vamos a ayudar a ellos y todas estas cosas no están en carpetas, que son cosas que nosotros hacemos porque hay que hacerlo, porque hay, es decir, es que después de María Gracia es imposible mirar a otro lado cuando tú sabes que hay alguien con necesidad. no puedes, no puedes. Y Simón de Vida a veces se me revela y me dice, pero ya, o sea, piensa un poco en ti. Digo, a ver, pero cómo voy a pensar en ti, mira ahí esa camioneta van llevando a un hombre que está herido posiblemente y yo no sé qué tiene, mira a los familiares, son gente pobre, párate para pasarle algo porque a lo mejor no tienen para llegar al hospital. Entonces Simón de Vida a veces me dice, pero ya, ok, ya le diste, pero ¿por qué te quedaste sufriendo? Digo, porque yo quisiera ir al hospital a ver qué fue lo que le pasó. Bueno, y eso ayuda a tu obra social. Totalmente. O sea, es tu forma de ser, ¿no? Intensa. Y apasionada. Totalmente. Porque, yo me acuerdo una vez que estaba en un estadio y estaba tu ex y todo el mundo miraba así a un costado y yo dije, ¿qué es lo que pasa? No dice que un hombre se ha caído ahí abajo. ¿Qué? Y yo me le fui pasando de suite en suite y miro y se veía un hombre caído y estaba ahí tirado, pues. y era un partido, pero de esos... ¿Eso es partido? De esos sí, 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 de copa. Entonces, y yo me fui y yo se mantenía de ahí un hombre tirado. Déjame ver el partido. Y todo el mundo quería ver el partido y yo miraba al hombre que estaba allí como 30 metros, 40 metros abajo y yo decía, ¿qué hago aquí? Dios mío. Y por celular agarré y me comuniqué y toda la cosa y vinieron los bomberos, tumbaron una pared y lo sacaron al hombre. Al otro día yo... No dormí, por supuesto, ¿no? Buscando a dónde habían llevado al hombre y todo, a Luis Bernalza y todo. Al otro día logré encontrar al hombre. Este, y le digo, sí, es que yo lo vi, yo llamé. Sí, lo que yo no puedo entender... Le digo, pero usted está hablando conmigo, o sea que está bien. Sí, estaba desmayado. Lo que yo no puedo entender es cómo me rompió un dedo. Me dice, desmayado, borracho. No estaba borracho el chico. Entonces, pero si se queda allí, si se queda allí, era con una fosa que cayó, que a la gente no le importa, yo me las sufro todas. Oye, ya tienes, ya para finalizar, mi querida Pepita, cuéntame, ¿tienes yernos? ¿Tienes...? Sí. Ah, claro. ¿Tienes dos hijas? Tengo dos hijas, tengo tres, una en el cielo y dos aquí. Bueno, sí, sí, tengo tres. Tienes toda la razón. entonces una casada que tengo un miedo que es la cosa más maravillosa. Espérate, todavía no has vivido lo mejor en tu vida. Ah, ser abuela. Dios mío. Ojalá que no me toque tan pronto. no, sí, todavía no es el momento, pero ser abuela te cambia la vida. eso es otro sentimiento. sí, pero además te vuelve más sensible todavía porque te hablan de un niño, todos vimos en las redes el niñito que tenía un problema del corazón, otra niñita con cáncer que le descubrieron a ustedes a tres años. Entonces, y tú miras a tu nieto bien y sano y toda la cosa y dices, no, pues, tengo que luchar por esto de acá también. o sea, te hacen más solidaria, miras el mundo todavía desde otra óptica, diferente, eres más intensa. Imagina. Eres más intensa todavía y agradeces tanto a Dios. En una sola palabra, Pepita de Ceballos, ¿cómo te quieres describir? Una sola palabra. ¿Puedes reunirte en una sola palabra? Amor. Amor. Amor es lo que más me gusta. Nada más perfecto que el amor. El amor. Gracias por estar con nosotros, amor, me encanta. Dios te bendiga. Gracias. Yo quiero ser el amor siempre. Diles, David. Pero es que el amor es el amor es lo que yo le tengo Está como la chicholina. Está como la chicholina hacer el amor y no la guerra. Está mal pensada. Ya me voy a insultar. Para mariela.es y revista Mariela, Pepita de Ceballos.